Jueves 8 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Aguardo de Oso Pardo en Croacia. La gran proliferación de osos en este país de la península balcánica permite acceder a permisos para la caza en espera de este plantígrado desde puestos elevados o torretas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.